Bien, gracias Carolina, Geryan, gracias al equipo que nos permite llegar hasta ustedes cada día. Miren, el caso de la pareja de pastores evangélicos de Bonao, muerta por la policía en la circunstancia que todos sabemos, que todos conocemos cómo ocurrieron los hechos, tienen una serie de cuestiones alrededor, una serie de, decía un, o dice, que está vivo todavía, un amigo ex-rector de la OAS, Roberto Reina, Robertico Reina, mi querido hermano, dice él, cuando la gente escribe mucho y da mucha vuelta para llegar al punto, dice, eso es arandela. Pues ese caso tiene muchas arandelas, porque en definitiva hemos visto que el presidente de la república que se presentó a casa de los familiares, que no es nada malo ni pecaminoso que se presentara a la casa de los familiares, un acto de solidaridad, también de populismo. Y, por otro lado, el tema de que haya dicho que no habrá impunidad, ahora acaba de volver al tema diciendo que se va a aplicar la ley, que caiga todo el peso de la ley. Eso inmediatamente provoca una situación sumamente grave para el sistema procesal penal de la república dominicana, porque se echa a andar el populismo penal. ¿Qué es el populismo penal? Muy bien. El populismo penal es cuando un caso trasciende a la sociedad a través de medios de comunicación o de cualquier método de información masiva, y entonces se condiciona la opinión pública para que aplauda o critique siempre que la justicia, el sistema penal actúe de una u otra forma. Entonces ese populismo de alguna manera juzga y condena, y ese juicio y esa condena, los jueces no pueden cambiarlo, y muchos de ellos se ven motivados a no cambiarlo para evitar la crítica, evitar opiniones adversas y contrarias. Y eso afecta y daña mucho. El hecho de que el presidente de la república esté diciendo de que en definitiva el caso no puede quedar en impunidad, que tiene que haber una condena ejemplar, ya lo están acusando de culpable. Y yo les voy a decir una cosa. Los niveles de culpabilidad tienen que ver con los niveles de participación en el hecho penal. O sea, lo primero que hay que partir es de la idea de que cada uno de esos policías que están ahí se presumen, se presumen, aunque no lo sean, pero se presumen y deben presumirse inocentes. ¿Cuál es la idea de la presunción de inocencia? La idea de la presunción de inocencia es que cuando usted llegue a donde el juez, el juez lo mire como tabula rasa. Es decir, lo mire sin ningún aditamento, sin ninguna circunstancia que le perjudique al momento de usted sentarse frente al juez, que lo vea como un ciudadano a quien hay que hacerle justicia, sea una cosa o sea la otra. Sobre todo si la prueba permite determinar la culpabilidad y su nivel en ese juicio, en ese caso entonces el juez condena. Pero esta presión mediática hace que los jueces y los fiscales tomen decisiones, primero los fiscales sin objetividad, para evitarse comentarios, para evitarse investigaciones futuras de las inspectorías, de su institución, para evitar muchas cosas. Dice, bueno, yo prefiero mejor, como lo he oído decir a fiscales, que saben que alguien es inocente o que no participó en el hecho o que no hay forma de probarse, y dice, bueno, que lo suelte el juez. O sea, ellos no se atreven a tomar una decisión para evitar eso que yo digo. Críticas, comentarios adversos, persecución, incluso de la propia institución que siempre anda investigando a ver si hubo alguna otra intención, intención ulterior al abandonar de forma como lo hiciera el caso y su investigación y su proceso. Entonces, el populismo penal no hace mucho daño. Miren, yo estoy seguro que con una investigación objetiva, ese grupo de policía, es muy probable que haya alguno de esos miembros de la policía que no haya disparado. Es muy probable. Lo que pasa es que para eso se necesita investigación y se necesita objetividad y se necesita cabeza fría y se necesita oído sordo para dejar de escuchar toda la presión mediática que produce. El hecho es una tragedia, es una tragedia, pero en toda la sociedad hay tragedia. En toda la sociedad hay tragedia. Una familia que se ahoga en un viaje de vacaciones, en una yola en el mar transitando, digamos, por la bahía de Samaná y hay un accidente y se mueren padre, hijo, madre. Es una tragedia. Lo único que el mar no se puede procesar porque el mar sería una locura, ¿verdad? Entonces, en definitiva, yo entiendo que las tragedias hay que sufrirlas, hay que tratar de evitarlas cuando son el producto de la acción humana, pero también esos que están ahí, esos que están ahí son, en definitiva, ciudadanos que tienen derecho a ser juzgados debidamente y condenados debidamente, pero con la ley en las manos, con la objetividad en las manos, sin esa circunstancia que se da en este país donde yo advierto que los jueces penales de la República Dominicana son más autoritarios que los fiscales, que son los que persiguen y son los que andan detrás de los delincuentes. Y si no, vamos a ver cómo están las cárceles de prisión preventiva. Tanto es así que la propia Miriam ha planteado en una entrevista que les concedió a Letín Diario que hay demasiada prisión preventiva y que la prisión preventiva no se puede abusar de ella porque es que hay derechos, señores. Tú no puedes tener una nación con un 68, un 65% de presos preventivos, de 35 mil, 40 mil presos que hay en las cárceles, el 68 es preventivo y eso dice mucho del mal manejo de la persecución penal. Entonces, en el caso este de los muchachos es una tragedia, es dolorosa, fue un acto terrible, pero esos policías merecen ser investigados, merecen ser investigados, merecen ser juzgados, merecen ser condenados de acuerdo a la ley, pero de acuerdo a la objetividad que implica la investigación penal, que implica una acusación inteligente y una acusación cargada de pruebas fehacientes y obtenidas de manera regular para evitar un acto de injusticia. Qué tranquilo se sentirá el fiscal que lleve un caso en esa condición y qué tranquilo o tranquila se sentirá el juez o los jueces que tomen una decisión en ese sentido. Ustedes saben qué mal, yo estoy seguro que bueno, ya después de un tiempo cuando tú comienzas a hacer algo malo y lo repites y lo repites ya comienzan a resbalarte en poco tiempo. Pero yo me imagino que los jueces se sienten muy mal cuando toman una decisión de la que no están seguros. Muy mal, eso tiene que ser algo terrible. Recuerdo un caso que se dio en Italia en el siglo XVII en el cual en el siglo XVIII fue en realidad en el cual condenaron a un panadero por haber por haber matado a alguien por homicidio y entonces al cabo de unos años apareció el verdadero culpable y explicó las circunstancias del hecho. Bueno, demostró que realmente fue el que mató y no el panadero que condenaron a la horca que había matado a la persona. Y entonces a partir de ahí se paraba el Ujiel o sea el Alguacil y antes de la causa le decía a los jueces recordar y pobre Fornatieri recuérdense del pobre panadero. ¿Por qué? Porque es una forma de decirle al juez tú eres un igual de ese que está ahí sentado y debe y debe juzgarlo con toda la prudencia con toda la calma con toda la cabeza fría con todo el sosiego posible que puede tener una persona porque tú estás mandando a la cárcel en este caso fue a la horca que lo mandaron pero en el caso actual ya no hay pena de muerte pero tú estás mandando a la cárcel a una persona que puede resultarse inocente. Entonces eso hay que tener mucha cuenta eso hay que tener mucho cuidado. Pero en este país amado en este país es lo que debe ser es lo que debe ser pero pero y eso que tú estás hablando aplica para todos los ciudadanos para todos para todos incluyendo para la gente del caso pulpo también también para todos para todos de verdad para fañas porque a fañas por ejemplo si le concedieron la libertad con una garantía económica Sí, pero de qué manera ya la reputación de ese señor está por el suelo no hay forma de que él se recupere de hecho yo tuviera su zapato y no volviera al día de hoy aunque me lo ofreciera Claro imagínate pero lo que está preso el caso pulpo está todo el mundo preso todavía la presión no se la han variado a nadie pero es lo que te digo el derecho tiene que aplicar para todos y nosotros necesitamos aprender que el derecho miren hay una hay una opinión de un amigo de la cual no comparto se trata del abogado colega amigo hermano profesor universitario John Garrido John Garrido dice que no debieron de ponerle un año de prisión preventiva miren lo que pasa es lo siguiente ahí no hay ninguna violación lo que pasa es que la prisión preventiva no puede sobrepasar el límite de los 12 meses es un año ahora eso no quiere decir que el plazo de investigación que es un plazo legal establecido en la norma de tres meses para fines de presentar un acto conclusivo que tiene el fiscal él tiene que cumplirlo obligatoriamente aun cuando hayan dictado un año de prisión lo que el juez dijo es bueno tú no puedes pasar ni un año preso pero el fiscal sigue teniendo tres meses para presentar acusación un acto conclusivo pero al mismo tiempo el juez tiene tres meses más tres meses los mismos tres meses para revisar esa prisión preventiva y determinar si las circunstancias que la provocaron cambiaron para fines de ponerlo en libertad hay cientos de casos en este país en que el ministerio público el ministerio público y los propios jueces saben que del grupo X de personas acusadas de X delito hay 1, 2, 3 o 4 o hay 5, 6 o hay 1, 2 que no tienen nada que ver con el asunto pero prefieren o que los en vez de que los suelten ellos por un asunto de objetividad que es una es un principio que norma la labor del ministerio público que lo haga el juez y el juez tampoco se arriesga por temor a perder su empleo y entonces por esa razón lo mantiene en prisión porque aquí los jueces tienen una idea fija en la cabeza aquí te cancelan por soltar no por trancar oiga que criterio más hijo a ti te votan por soltar gente no por trancar eso es lo que los jueces se plantean a mi me lo dijo un juez después de un caso que yo lleve que me condenó un cliente siendo inocente y él lo sabía y después me lo comentó en los pasillos siendo yo procurador y usted tenía razón pero acuérdese de una cosa magistrado ya usted está aquí en el sistema acuérdese de una cosa a la gente a los jueces no votan por soltar no es por trancar un abuso y ese es el criterio yo no voy a decir quién es el juez porque todavía está activo y es un amigo no quiero perjudicarlo pero carajo entonces hay que tener en cuenta señores hay que tener muchas cuentas la cárcel daña y afecta no solamente al que está encarcelado sino a toda su familia muchas gracias muchísimas gracias amado José Rosa miren cuando retornemos voy a pasar una información que se está presentando en estos momentos en la avenida presidente Antonio Guzmán Fernández con el tema del tráfico el entaponamiento los amados